Primero, habíamos conversado en la entrevista anterior, creo que fue hace una semana o dos semanas, habíamos dicho que ya la variante Omicron cuando se detecta aquí en nuestro país es porque hace rato ya está aquí. No hacemos pesquisaje nosotros genómico, no lo hacemos. Entonces, dentro de eso hay que ser claros y dentro de eso tenemos que ver de que si ya detectan y decimos que hace rato tiene que estar acá porque detectan es al azar. Dentro de esa detección al azar tenemos que indicar que ya es comunitario. De hecho, ya las autoridades han dispuesto. Hoy en la mañana pude ver en las noticias y los reportes que ya Omicron es comunitario acá en nuestro país. Bien, y esto lamentablemente, bueno, escuchar ese tipo de noticias a veces también nos desubican a todos los Bueno, aunque tenemos que hacer conciencia, ¿no? Tenemos que pensar que esta pandemia y llegarán nuevas variantes con mayor incidencia en su contagio, o sea, y tenemos que avanzar. El proceso tiene que avanzar, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos que tomar en cuenta primero es de que es imposible detener este proceso el proceso de avance de Omicron. Mucha gente dice que hay que cerrar los aeropuertos, hay que hacer esto, los controles. No, no. Lo que hay que tener es la responsabilidad de cada una de las personas, de las personas que acá debemos de tener responsabilidad, también prudencia, habíamos dicho, de que nuestro comportamiento no es el adecuado en prevenir, en protegerme. Hemos podido ver en redes sociales cómo ya se están realizando todas las reuniones, cómo se están realizando las fiestas, los amigos secretos, los almuerzos, la cena, los festejos, el intercambio ya de regalos anticipados. Puede estar en la capital y prácticamente es intransitable por la gran cantidad de personas que están yendo a hacer compras, están haciendo las actividades, o sea, son días normales. Ojo, el COE ahora, de acuerdo al comportamiento, a lo que descubre, toma las decisiones preventivas. Pero recordemos que venimos desde feriados de noviembre. O sea, esto no es consecuencia de ahorita nada más. Venimos desde los feriados de noviembre y ahí con todo el conglomerado de reuniones que se ha venido dando, que sí es necesario, por favor. No estoy diciendo que se debe de prohibir esto. Lo que se tiene que hacer es de fomentar más la responsabilidad de las personas para tratar de evitar si estamos comparando con una gripe. Entonces, lo que se incentiva es de que si una persona en una reunión, la cabeza de familia ve que un familiar no está vacunado, tiene que incentivar a que se vacune. Aquí en nuestro cantón el 75% todavía ha acudido a vacunarse, pero tenemos un 25% que no. Entonces, en eso sí hay que trabajar, en eso sí hay que incentivar para que puedan esas personas estar protegidas y no saturar el sistema sanitario. Ahora, doctor, la situación, bueno, aparte de que no tenemos esa cultura de protegernos, bueno, los países del primer mundo tienen la cultura en cambio allá de no vacunarse, creo que por eso es lo que le está pasando factura. Pero acá nosotros hemos acudido, o sea, cuando empezamos con esta pandemia tuvimos, digamos, esas falencias, pero bueno, nos vacunamos, todo esto. Ahora se requiere una tercera dosis. La gente como que está reacia a ponerse la tercera dosis. Por esos mitos, o sea, estamos en diciembre y si nos ponemos esta dosis no podemos beber, no podemos hacer cuestiones que hacíamos sin la vacuna, aparentemente. Entonces, a veces también es la falta de comunicación del gobierno en este sentido también forma parte de esa, o genera esa idiosincrasia hacia la comunidad y no le da esa confianza para ir a vacunarse, ¿no? A ver, el gobierno está implementando una tercera dosis, es bueno, es muy bueno. Bueno, aproximadamente 778 mil personas están ya inmunizadas con la tercera dosis. Correcto. Ahora, en otros países no, en base a su principio de autonomía, no quieren inmunizarse. No podemos nosotros ver, como vemos las noticias y decir, no, yo no quiero vacunarme. Y no, no es así. O sea, nuestra vacunación, hablemos de Ecuador, de nuestro país, la vacunación es un derecho, no es una obligación. Para nosotros sí es un derecho inmunizarnos. Hay un error de concepto en base a la autonomía de los pacientes que dicen, yo elijo sobre mi propio cuerpo y si yo quiero o tengo este tratamiento y si no, no. Ese tipo de autonomía, ese tipo de biótica principialista que se basa en cuatro principios, que es la beneficencia, la no maleficiencia, la justicia y la autonomía. Dentro de esto también pude ver con el defensor del pueblo que también estaba protestando y decía que se iba en contra de los derechos humanos, pero hay que, se olvidó de leer una partecita, lo que se llama la jerarquización de los principios. Y la jerarquización de los principios, dice Diego Gracia, que está la no maleficiencia y la justicia por encima de los otros principios. Y lo que corresponde a la justicia es justamente lo que se da hacia el ciudadano con respecto al sistema sanitario, sanitario, a la salud, al beneficio de la salud, cosa que aquí en nuestro país está faltando y falta demasiado. Tenemos muchos ejemplos de lo que pasa, que no hay medicamentos, no se les otorga toda la remuneración a los trabajadores de la salud, y un sinnúmero de problemas, pero lo que ha enfocado dice, bueno, pues vamos a inmunizar. Entonces la justicia está sobre la autonomía, hay que inmunizarse, hay que acudir, yo creo que hay que indicar, hay que enseñar. Le comentaba que en una empresa faltaban 76 personas para inmunizarse de 225, perdón, de 275 personas. Entonces esas 76 eran un factor de riesgo de los cuales tenían pensamientos errados, como los CHIR, como que les van a ubicar satelitalmente, como que con eso ya iban a tener inconvenientes de un futuro, las creencias religiosas, las creencias culturales. Había personas que tienen fobia a las agujas y que por eso no se querían poner, pero que de a poco se ha ido conversando, dialogando, enseñándoles, capacitándoles, y de esas 76 personas resulta que ahora faltan 25. Entonces en eso sí hay que trabajar, en eso sí hay que luchar para que las personas que hoy van a acudir a reuniones, que eso no se va a impedir porque así usted le diga que no, va a acudir a esa reunión. Recordemos que el año anterior no pudimos hacer las reuniones, las familias de intercambio, los abrazos, del estrechón de manos. Entonces hoy sí lo van a hacer y deben de ir con mucho cuidado, con mucho cuidado para que puedan tener esa prudencia de no contagiar a las personas más vulnerables. Ahora, doctor, el gobierno ha priorizado el tema de la reactivación económica, dando un mensaje, si cabe el término, de no preocupación al ciudadano con la gravedad que significa esta mutación del COVID-19 en la que se refiere hoy a la Omicron. Pero eso de pronto nos va a pasar factura por generar, o sea, no decirle la verdad en su momento oportuno para ver, qué sé yo, obligado al ciudadano a que cumpla una serie, porque si no nos obligan, a veces no nos, o sea, nosotros no queremos comprender. Sabemos que hay el peligro, pero ya nos tomamos dos, tres tragos y olvídese, se olvidó uno por la situación mismo de estar mareado, todo eso. Prácticamente te olvidas y los resultados al otro día son los que recién te están dando, has cometido un error. A ver, a ver, Iván, miren, en esto, claro, ¿no? Bueno, primero, es difícil, estamos acá y hablo de nuestro cantón, hablemos siempre enfocados a nuestro cantón. Lamentablemente nos gusta que nos obliguen, nos gusta que nos flapeen, digamos así, no castiguen, ah, por favor, sino digamos que estamos, nos gusta ir siempre al margen del reglamento, reglamento de la normativa, ojo, y no quiero que se malentienda lo que voy a decir, porque no tenemos civismo. Nos hemos olvidado de esas cátedras antes que nos daban sobre lógica, ética, física, civismo, eso nos daban en la escuela. Hoy se ha olvidado eso. Ya mucha gente va a comentar, va a sacar este pequeño extracto para sacar en las redes sociales y van a decir, no existe civismo en Esmeraldas. Y hay que analizar, hablo en general, porque el concepto de civismo justamente es el irrespeto a las normativas, reglamentos e instituciones del lugar en donde está. Tenemos amor geográfico, nos encanta nuestra tierrita, queremos, nos la amamos, la respetamos y todo, pero, hey, nos olvidamos de algo, el respeto de las normativas, el respeto de las leyes, el respeto de las ordenanzas, de las autoridades, que sean buenas o malas, eso ya pasa de nuestras manos, pero son las autoridades a las cuales se eligió. Y dentro de esas elecciones, ellos disponen reglamentos, disponen normativas que no las respetamos. Existen unas, un sinnúmero de ordenanzas, y de estos sinnúmero de ordenanzas, pocos conocen, pocos conocen, por no decir casi nadie conoce. Si nosotros preguntamos en la calle, preguntamos ordenanzas del COVID que están dirigiendo acá, no conocen. Entonces, dentro de esto, ¿cómo yo procedo? ¿Cómo yo lo hago? Si ya tenemos ahora que el COE nacional ha dispuesto, las reuniones, los aforos, que me imagino cambiarán, porque ya Omicron están pensando de que sí, ya está en comunidad, que es comunitario, entonces van a decir que tiene que reducirse el aforo, van a decir que tiene que prohibirse las reuniones, y dentro de esto ya está todo, mire, imagínense, ya está todo reservado para todo este mes, difícilmente que se tenga que suspender esto. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo un grupo de personas, yo soy cabeza de familia, yo tengo a las personas ya listas para mi reunión, yo conozco a las personas. Como conozco a las personas, puedo hacerme test rápidos, sencillos, puedo hacerme pruebas de antígeno, puedo hacerme ver si tienen síntoma respiratorio, si van a manejarse el aforo dentro del lugar donde voy a ser, si la reunión va a ser en lugar ventilado, no ventilado, si va a haber niños, si están niños con procesos gripales, cada cabeza de familia tiene que ser un COE del hogar, y ese COE del hogar tiene que hacer el control, es el primer filtro, entonces si yo tengo problemas respiratorios, es mi obligación no ir, pero yo he visto en reuniones, que al momento que están ahí acudiendo, y están en reuniones, y están... y está ahí mismo, está sin mascarilla, y está ahí como si nada, entonces la obligación de la persona, coger y decir efectivamente, hey, me voy a aislar hasta ver, que me haga mi proceso respiratorio, porque no todo lo que empieza a toser, empieza a moquear, empieza a dificultar la respiración, a doler en la garganta, es COVID, y hay personas que no tienen ningún proceso respiratorio, ninguna sintomatología, y tienen COVID, entonces ante esto hay que ser prudentes, vuelvo por favor a topar esa palabra de prudencia, prudencia, que es la parte emocional de la prevención, y ante esto, porque nosotros nos manejamos emocionalmente, nuestras conductas son emocionales, aquí en nuestro cantón, debemos de volver nuevamente a tener ese civismo, para poder controlar, topar las problemáticas, no topamos las problemáticas nosotros acá, lamentablemente, no queremos topar las problemáticas, porque queremos pasar a tener amnesia, no nos gusta topar los problemas por amnesia, porque dicen nuevamente sacar ese problema, y allá es un problema, y no queremos saber nada de eso, no, hay que decir las problemáticas, que está sucediendo en nuestro cantón, desde la parte sanitaria, y eso va a podernos ayudar a paliar un poco, ya eso también empieza desde los valores que se les deben en casa, y estos valores en casa tienen que implementarse, pero no lo hacemos, estuve en reunión, recientemente en una reunión, una reunión de piscinada, estaban todos los niños, estaban todos bañándose, estaban todos, y de un lado para otro, papás, mamás, con las fiestas, la culebrita, la ranita, el chuchuay, el chuchuay, y todos por ahí nadando, y mezclándose, y sin nada, y estaba, hasta yo también estaba ahí, incluido, y resulta que luego, hay comentarios que me dicen, que a la escuela no le va a mandar, porque se puede contagiar, de coño, entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, ¿qué responsabilidad estamos hablando? Esas cosas, sí hay que ir cambiando, controlando, tiene que ir desde casa. Y es verdad, si no, nosotros aprendemos a tratar de, de conservarnos como seres humanos, porque esa es la situación, porque aquí estamos hablando de gente, de una población sobreviviente, porque el COVID en primera instancia, pues, no nos pasó factura, pero no crees, no nos creamos que somos omnipotentes, que tenemos, qué sé yo, inmunidad, para poder evitar estas nuevas variantes, y a las que se vienen. Ahora, doctor, el gobierno ha obligado, como usted decía, a que los ciudadanos presenten una, una certificación de vacuna, aunque lo que es verdad, el derecho a vacunarse, está establecido en la Constitución, pero obligarlo, no, pero ahí está, en algunos, en algunos entes, en algunos entes gubernamentales, y yo le escuchaba también a una burgo maestre de la ciudad de Guayaquil, que decía, bueno, ahora vamos a obligar, que en las unidades de transporte, todo el que presente un certificado de vacunación, pueda ingresar a la unidad de transporte, el que no lo presente, pues váyanse a pie, porque no vamos a arriesgar a, a contaminar a un poco de gente, si usted no ha, no le ha dado la gana, de irse a vacunar, ¿no? Sí, justamente hablaba, la jerarquización de los principios, ¿no? Está por encima la justicia, y la no maleficiencia, o sea, por una o dos personas, no podemos tener inconvenientes del resto, o sea, seamos claros, en ese aspecto, ah, muchas personas dicen, sí, me están discriminando, no, 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 ahí no, no, no cabe, no cabe, porque es responsabilidad del Estado, de responsabilidad de las instituciones, responsabilidad de las instituciones públicos, privadas, de lo que esas personas quieran implementar en base de la seguridad propia suya y de los usuarios, esto no quiere decir que una persona no, no quiere colocarse, inmunizarse, lo que tiene que hacer es firmar una hojita, y dentro de esa hojita, lo que tiene que hacer es firmarla, y un consentimiento informado, aquí está, de las personas que no quieren vacunarse, y con esto se puede subir a su carro, se puede ir a todo lado, eso es normativo, eso es legal, entonces, dentro de eso, tenemos que cumplir con las normativas, por eso mismo, no cumplimos con las normativas, ahora lo otro, también, la jerarquización, justamente habla de eso, de la autonomía está por debajo de la justicia, yo no puedo decir, yo no me quiero vacunar, otra cosa, dicen, bueno, estamos en vivo, y yo le voy a enviar ahora, el enlace, justamente, de, para usted sacar los certificados de vacuna, es inmediatamente, no se demora mucho, dentro de esto, usted lo puede, le acabo de enviar, en este instante, dentro de esto, usted ingresa, pone el número de cédula, automáticamente, le llega al teléfono, y en el teléfono, tiene el código, con este código, usted presenta, al momento que presenta, automáticamente, ella puede ingresar, hacer sus actividades normales, no se puede justificar, de que porque no tiene el papel, o nada, han clonado papeles, han copiado códigos, cuérez, entonces, un sinnúmero de cosas, pero solamente es el cuidado, de cada persona, cada persona, hay muchas personas, que no tuvieron controles, y pasaron por terapia intensiva, y hoy siguen su vida normal, y siguen sin los cuidados, casi se mueren, casi se mueren, ya estaba más allá que acá, y siguen, y siguen, ya, no, si ya Diosito, no me llevó, ahorita no me va a llevar, y eso es verdad, y yo conozco, de un caso, un caso de, de algún amigo, pero oiga, le decía yo, pero acabas tú de pasar, una situación crítica, y no das ni siquiera ejemplo, de lo que está, después, no, no, que no pasa nada, yo ya, ya estoy inmunizado, pero así, ese concepto, doctor, en la parte ya, al final de esta entrevista, la Pfizer, bueno, hay una, una, un dilema, no, hay muchos ciudadanos, que no quieren vacunarse, con AstraZeneca, porque justamente, quienes han, los casos, que se han presentado, con el de Omicron, que han aparecido, dicen, se han vacunado, con AstraZeneca, los tres casos, y mire, se han contagiado, la gente piensa, que cuando uno se vacuna, o tiene las dos vacunas, ya eso le causa inmunidad, o sea, eso no, creo yo, en el ámbito médico, para que usted nos aclare, eso no es que le causa ninguna inmunidad, sino que, le da la garantía, de que no vaya a pasar, o a, a cuidados intensivos, ¿no? Creo yo, hasta, hasta la parte. Sí, sí, y la otra vez, y vale, vale su aclaración, yo siempre hablo de inmunidad, 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 y el término inmunidad, es no topar, no atacar, no, y sí, la otra vez, le estaba poniendo una, la vacuna, a, a una persona, y conversábamos en, en las reuniones, y al momento que me decía, la inmunidad, no, es que está mal utilizado el término inmunidad, porque inmunidad es no tocar, inmunidad es no hacer daño, inmunidad es intocable, y es verdad, dentro de eso, no existe inmunidad, lo que existe es de que usted va a tratar de disminuir la probabilidad de que usted tenga problemas en el hospital hospitalizado, o pisar terapia intensiva, en eso sí hay que ser claros, esta es la forma de no saturar el sistema sanitario, no quiere decir que no se va a enfermar, no quiere decir que usted ya, ya está inmune, que ya no va a tener la enfermedad, lo que se está diciendo es de que disminuye el riesgo de probabilidad de complicación en su estado de salud, entonces en eso sí hay que aclarar, lo otro, tienen que colocarse, pueden colocarse, no hay ningún inconveniente en ponerse cualquier inmunización que sea de refuerzo, por favor, eso no quiere decir que va a tener inconvenientes, de que va a haber problemas, de que a mí no me dio, no, no, tiene que colocarse, si hay la oportunidad de colocarse, porque hay que ver también que el gobierno garantiza que exista dosis, pero imaginémonos cómo es nuestro pensamiento, cuando no había desesperados, era gritando, era haciendo fila, eran desesperados y todos querían inmunizarse, ahora que las hay no quieren ir, entonces eso es lo que hay que tratar de trabajar, hay que llegar con el mensaje a las personas que luego de la segunda dosis que termine, tiene seis meses para irse a colocar la tercera dosis si hay la oportunidad, que sea indiferente, que sea, porque yo en una entrevista lo había dicho que también hay Johnson, aquí en el país no hay, pero mucha gente salió a Estados Unidos que tenía la posibilidad de ponerse Johnson y Johnson y ahora están acá, y dentro de lo que están aquí, tienen que colocarse la tercera dosis, si fue Pfizer la primera y la segunda, puede colocarse la tercera dosis de AstraZeneca, si fue de las otras inmunizaciones, también, si fue de la dosis única, también, entonces hay que incentivar para que acuda sin miedo, sin miedo, conociendo, para eso están los médicos, para que puedan informarles, hay muchos casos de problemas respiratorios aquí en nuestro cantón, muchos casos, no todo es COVID, entonces sí les incentivo a que acudan a su médico de cabecera, a las unidades de salud, para que sean evaluados, no se estén aguantando, por favor, y el médico puede hacer un diagnóstico diferencial, para que puedan evaluar y determinar cuál es el tratamiento adecuado. Nada de esas agüitas aromáticas, de esas agüitas milagrosas, de la tarjeta, bueno, ya me van a comenzar a vender la tarjeta Omicron también. Claro, es que, sí, de hecho ya mismo van a vender, no, no, no exagera, yo ya pude ver en la capital que ya están las tarjetas, y se llaman tarjetas Omicron, ojo, ya están en los semáforos, sí, de verdad, entonces, y a la gente, no, claro, lo utilizo, dice, por si acaso, no es por qué, o sea, lo utilizo es por si acaso, entonces, yo en algún momento, aquí sí, en el cantón, voy a ver si saco el marcador anti Omicron, y este resaltador, que al momento que resalta, va a emanar una sustancia, que va a elevarle el sistema inmunitario anti Omicron, y estoy que seguro que voy a vender muchos marcadores, eso hay que trabajar en la educación. Así es, doctor, así es, doctor, una última cosita, la Pfizer, justamente estoy recabando una información de última hora, que envía la prensa internacional, dice que hasta el momento, la farmacéutica Pfizer, realiza ensayos clínicos de su vacuna, aplicando dos dosis a niños más pequeños, pero los resultados no fueron esperados, hoy se está tratando de incrementar, dice, en la tercera dosis, por lo menos tres microgramas, después de dos meses de haberse puesto la segunda vacuna, dice, para proporcionar altos niveles de protección en el grupo infantil, de dos a cinco años, entonces, yo creo que Pfizer es una de las, que está tratando de mejorar la capacidad de calidad de la vacuna, ¿no? No sé, yo lo leí eso en el mundo, no sé si estamos en el mismo, yo leí eso en el mundo, ¿no? Ah. Que Pfizer reconoce una débil respuesta en la vacuna de niños de dos a cinco años, me parece que era. Sí, correcto, doctor. ¿Sí? Sí. Ah, ok, ok. Sí, es un estudio justamente que se realizó entre niños de dos a cinco años, cuatro mil quinientos niños, ¿ah? Cuatro mil quinientos niños, es una, es algo bueno, un universo, se lo hizo en Francia, me parece, en Polonia, en Finlandia, en Estados Unidos, y lo que implica justamente es de que tiene menos reacción inmunitaria, pero no porque nos sirva, sino que porque recordemos que los niños cuando nacen a través de su placenta, al momento que cortamos el cordón umbilical, tienen una inmunidad de inmunoglobulina G grande, cargada, y esta inmunoglobulina G cargada, grande, es el que manda con las cinco inmunoglobulinas, que es la A, la D, la E, la M, la G, es la que manda sobre el resto de defensas, y esto me ayuda, a protegerme, pero si los niños nacen con todo ese, ese bagaje de inmunoglobulinas, de anticuerpos, para que me entiendan acá la gente, recordemos que las mamitas dicen, mira, el niño está jugando ahí en la tierra, vele cómo está con todo, no, déjale que está cogiendo anticuerpos, ya, eso, eso, es para que me entienda qué son las inmunoglobulinas, hay cómo coger anticuerpos, sí, cómo mejorar el sistema inmunitario, sí, ¿cómo lo hago? comiendo ensaladas, haciendo ejercicio, cosas que no hacemos usualmente, aquí en nuestro cantón, hay otro tipo de alternativas, que son costosas, son caras, que es la colocación de inmunomoduladores, pero eso ya es otra cosa, en pacientes ya con enfermedades crónicas, que hasta ahora, hay estudios, un estudio cubano, que se ha demostrado, pero ese estudio está calladito, no ha dicho nada a nadie, pero eso sí lo están utilizando, para mejorar su estado inmunitario. Muchísimas gracias al doctor Nelson Muela, por su aporte informativo, a los ciudadanos, pues, recomendarles, vacunarse, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, no confiarse, no confiarse, en la utilización de mascarillas, del lavado de manos, pero el verdadero lavado de manos, no es el que hace, nada más echan agua encima, y bueno, lo importante, el distanciamiento, ese va a ser un papel fundamental, para que Omicron, no nos pase factura, a los ecuatorianos, y particularmente a los de Meda León, doctor, lo dejamos en la parte final. Sí, muy amable, muchas gracias, que tengan mucho cuidado, que estén con las prevenciones necesarias, si ven algo dudoso, algo que ven una persona, que no la conocen, sí, es preferible, alejarse, irse, entregar regalito y salir gracias rápido, ver el lugar si supera el aforo, todas esas cosas que uno ya puede analizar, y usted lo ha dicho, ¿no? Al momento que él quiere bebidas alcohólicas, difícilmente uno ya puede analizar esto, es complicado. Entonces, preferirle hacerlo con la gente, con los suyos, con la familia que siempre han estado en contacto y que conocen cualquier tipo de variabilidad sintomatológica que presente papá, mamá, hermanos, tíos. Es importante realizar esto ahora en estas festividades.